Pues el mejor consejo que le puedo dar a la versión más joven mía es que tenga mucha disciplina, ¿verdad? Y que siempre tenga un plan de lo que quieren lograr en la vida. Nadie sin plan puede llegar a donde quieran, quizás con un plan, llegas más tarde, más temprano, pero siempre vas a llegar. Así que, importante tener un plan, importante educarse, importante conocer gente y escuchar, importante tener un sistema y tener disciplina para llegar a las metas y poder lograr todos los sueños que se propongan. Ese sería mi plan. Pues le diría, cógelo con calma, no te afanes, confía, sé tú, suéltate el cabello, afirma lo que te hace única. Y no frunzas tanto el seño, porque te hace una marca aquí, que luego, yo no voy a usar Botox, pero bueno. Así que es un poco vivir de paz desde la tranquilidad y la alegría y saber que todo va a fluir, que todo va a estar bien. Bueno, pues yo le diría la versión más pequeña de mí, que te van a odiar, te van a amar, pero tú tienes que seguir, haz lo tuyo y confía que se te va a dar bien. Hay que sigan trabajando juntas todas, que la solidaridad se practica, no se discursa. El apoyo entre las mujeres tiene que estar permanente siempre. Así que le digo a los jóvenes, yo trabajo con jóvenes todo el tiempo en la universidad, y nosotros estamos todas reunidas, escuchando las voces de la juventud, de las jóvenes. Yo oigo la voz de mi nieta que tiene 10 años. Así que hay que empezar a escuchar las voces de la niñez, de la juventud, de las adolescentes, de las universitarias, para que seamos todas esa voz para promover la justicia, la equidad y realmente una vida en paz. Le diría que le amo mucho, que todo lo que ha sufrido, lo que ha pasado, ha formado o forma parte de lo que somos hoy. Que tal vez hay cosas que aprendimos que ahora no nos sirven, pero para eso estamos con todo lo que hemos vivido, para seguir aprendiendo y creando nuevas y mejores realidades. Que siempre confíe en ella, que siempre persiga sus sueños, que siga imaginando, que siga luchando por un mejor país, por un mejor mundo, que se ame mucho, y que no hay imposibles y los límites no existen. Con todo lo que sé hoy, le diría a mi versión más joven de mí, que tenga paciencia consigo misma, que crea en la voz que está explorando, y sobre todo que tenga la certeza de que el silencio y la introspección es importante para poder encontrar las respuestas que está buscando. Pues yo le diera a todos los jóvenes, y con muchas mujeres, con muchas luciadoras, que pueden soñar en grande, y que pueden seguir para adelante, y todas las mujeres somos duras, somos fuertes, y seguimos para adelante, y a trabajar duro, a trabajar fuerte, y vamos con todo. Nosotros siempre debemos de pensar en nuestra, en el caso mío, en la niña de 11 años, que es la niña que tiene los sueños, que está empezando a vivir, que está empezando a exponerse al mundo, pero todavía no tiene esa, no está dispuesto a la maldad del mundo como tal, a menos que sea a través de las noticias. Así que, esa niña inocente, esa niña que tiene sueños, esa niña que tiene un, que es inteligente, que es pura. Pues yo le diría, sigue con esos sueños, busca específicamente qué es lo que tú piensas que tú quieres hacer. Normalmente nos dicen, los psicólogos nos dicen, que lo que tú pensabas que tú querías hacer a los 7 años, es lo que tú quieres hacer. Yo me acuerdo cuando yo tenía 7 años, y 10 años, que yo pensaba que yo me iba a trepar en un taburete, en un pedestal, y iba a dar charla. Y soy profesora, y doy clases, y doy conferencias, y yo digo, estoy haciendo lo que yo pensaba que quería hacer a los 11 años, a los 7 años. Otra vez, mensaje para mi niña, mensaje para mi niña, que ahora sabiendo dónde estoy, sigue con esos sueños, va a haber experiencias difíciles, pero esas experiencias difíciles te van a hacer crecer. Tienes apoyo de la divinidad, tienes apoyo espiritual, tienes apoyo de tu familia, tienes apoyo de tus seres que ya no están contigo, pero te apoyan. Así que, otra vez, si tú sabes lo que tú quieres, sigue. Con todo el conocimiento que tengo hoy, le diría a mi yo del pasado, o a mi niña, que es posible, que el sueño de 4 añitos que se me plantó en el corazón, sí es posible. Pero le diría que se enamore del camino. Hemos crecido y hemos madurado buscando siempre llegar al final de la meta y recuperar todo ese trabajo. Así que, me diría a mí misma, enamórate del camino, enamórate de las personas que te acompañan, y enamórate de ese proceso que te va a hacer feliz, no importa si llegas a la meta o no. Así que, eso es lo que le diría. Gracias.